Leonardo Silva Revisorio 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 Les vengo a hablar sobre una comunidad de personas. Una comunidad de personas que compartimos una pasión, que compartimos objetivos comunes, que compartimos un deseo del bien común. Y esta comunidad de personas, o la tribu del poder, surge alrededor de un proyecto de desarrollo sostenible para el pueblo huichol, llevándoles agua. Yo dirijo Proyecto Concentrarte, una ONG dedicada a la educación mediante el arte, a la educación integral. Y siempre he estado muy conmovida e integrada por el conocimiento indígena. Así que fui con una amiga que me invitó a una fiesta, muy diversa, la gente que estaba ahí. Y había unos chamanes huicholes. Y entonces, ahí conocí ahora a mi amigo Antonio Parra. Lo vi y en ese momento pensé que yo le iba a poder ofrecer una educación. Entonces, llegué con él y su momento ingenua le dije, oye, yo tengo una ONG y te quiero ofrecer un proyecto de educación. Y él lo que dijo es que, sin siquiera voltear a verme, me dijo, a mí no me importa tu educación, nosotros necesitamos agua. Eso, más allá de una frase, fue un rayo, fue una sentencia, fue una fuerza natural manifestándose. Y yo, ante eso, lo único que pude decirle fue, yo te ayudo a conseguir agua. Cuando regresé, dije, pero ¿cómo demonios voy a hacer eso? O sea, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Simplemente fue como una resonancia a la energía que ese hombre ¡pah!, proyectó. Y, pues bueno, Antonio y yo nos seguimos viendo. Él me dio unas fotografías de la comunidad. Yo pegué esas fotografías de la comunidad en mi recinto de meditación y, por varios años, yo focalicé mi energía y mi intención en el agua, en mi palabra, el agua, pero sin ningún resultado. Pasaron años hasta que llegó a mi vida, como llovido del cielo, mi gran amigo, compañero, hermano, Enrique Lomnitz. Él dirige Isla Urbana, ONG dedicada a la cosecha de agua de lluvia. Le platiqué y él, con su entusiasmo, me dijo, vamos a la comunidad. Llegamos a la comunidad, una comunidad muy lejana en Jalisco, La Cebolleta, en la Sierra Madre. Y él vio que era factible que pudiéramos instalar sistemas de captación de agua de lluvia. Así que lo hicimos. Yo me fui a buscar lo mío, que eran los niños, que era la educación. Entré al salón y vi a diez chiquititos huicholitos que, cuando me vieron, lo primero que hicieron fue y llorar y salieron corriendo despavoridos. Y gritaban, ¡Teguari! ¡Teguari! Que yo en ese momento no sabía, pero que quiere decir mestizo. Empezaron a chillar, me metí al salón, me senté y le dije a la maestra que me tradujera que, por favor, que yo no era una persona ofensiva, que no les iba a hacer nada, pero ellos eran como si hubieran visto un alien. Me senté y se me sentó Antonio, chiquitito. Se me acercaba, me tocaba y se iba para atrás. Se me acercaba y se iba para atrás. Y, bueno, así él rompió el hielo. Empecé a jugar, a entablar comunicación y ya me iba del salón cuando los chiquititos me agarraron de la falda y empezaron a gritar y a brincar y a decir ¡Sí, sí, 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 sí! Yo no pude nada más que ¡Sí, sí, 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 sí! A brincar y a decir sí con ellos. Era tal despliegue de energía y de buena vibra que en ese momento me acordé porque yo le dije a Antonio, yo te ayudo a conseguir agua. En ese momento me di cuenta que ahí había algo muy importante. En ese momento me di cuenta que había llegado a casa. Un día antes de irnos, hicimos una ceremonia. Un lugar hermoso en la sierra. Estábamos reunidos alrededor del fuego. Y ahí, el Abuelo Fuego, el Tatei Bari, le puso nombre a nuestro proyecto. Hata Tukari, Agua Nuestra Vida. En ese momento también, les pedí a los hombres que estaban conmigo que nos tomáramos de las manos, que uniéramos fuerzas, que hiciéramos un círculo. Esta es una práctica que hacemos nosotros cotidiana con los niños. Y en ese momento, dos mundos se encontraron. La antigua magia de las culturas indígenas de los elementos naturales y nuestra magia de los procesos colectivos, del bien común, del abrir el corazón. A partir de ese entonces, hemos, casi tres años atrás, tenemos una comunidad llena de agua. Fresca y limpia. Ahí se ven que se hacen estudios de agua y que nuestra agua es una agua fresquísima, captada del cielo, hermosa, llena de vida. A partir de la satisfacción de la necesidad del agua, pues, empezaron a surgir de manera natural. Ahora sí, la educación florece. Cuando tú le pides ahora a un niño en la comunidad la cebolleta, que te dibuja su casa, te la dibuja con un sistema de captación de agua de lluvia. Los niños que nacen ahora en la comunidad ya ven sus casas con agua. Vivir sin agua es la peor forma de marginación que existe. El agua es un derecho humano. Y es necesario para el mantenimiento de una vida digna. Ay, prefiero hacer lagartija o esta cosa que tener... A partir del agua, entonces, surge de forma natural la educación. Hemos llevado talleres de higiene, de salud mediante el arte, porque el arte es una fuente y una fuerza que te transforma y que te ayuda a darte cuenta de nuestra capacidad de transformarnos y que puedes transformar el mundo. Hemos hecho cine. Hemos hecho títeres de mesa. Ahora, bueno, desfiles. Infinidad de... Uy, ya se trabó. Ahora, inclusive, hay un proyecto productivo de mujeres. Empezamos con la voluntad de tres personas y ahora somos más de 50 personas, todas unidas por el bien común, por un sueño. Y aquí llegamos a... ¿Por qué traigo este bastón? Llegamos a tierra de brujos. Ah, no. Esa es nuestra casa. Esa casa nos la regalaron los huicholes. Nosotros nunca pensamos, ay, pobrecitos huicholes están jodidos, vamos a llevarles agua. Siempre pensamos que son seres igual de dignos que nosotros. Siempre los reconocimos como seres humanos. Hemos construido un diálogo y una comunidad. Ellos viven una realidad muy distinta a la de nosotros. Es una tierra de fantasía y de magia. Pero es un proyecto de coparticipación. Es un diálogo de mi corazón a tu corazón, al tuyo, al tuyo, al tuyo, a todos. Y en ese momento, pues surge algo hermoso, que es el desarrollo sustentable a través de la empatía. Las tecnologías por sí mismas, claro que funcionan, pero no tienen la fuerza y el impacto que tienen cuando el corazón está de por medio, cuando se hace integral, cuando realmente estás apelando a una experiencia. Y pues bueno, ahora sí, llegamos a tierra de brujos. ¿Por qué le puse tribu de poder a esto? Porque si hubiera sido, creo que cualquier otro otro grupo indígena, aquí en México al menos, que no tenga esta fuerza que tiene la cultura virrárica, porque sí son una tradición de brujos. Si llegas a una tierra a donde hay magia, si llegas a una tierra a donde los espíritus tienen nombre, si llegas a una tierra a donde entras en contacto con lo invisible, con una magia muy poderosa. Y de alguna manera surge nuestra tribu, quizá como un reflejo a sus rituales, y quizá como una protección. Porque estás en un lugar en donde todo es difícil, todo es... estás lejos de tu zona de confort. Y no nada más somos como unos hippies que hacemos las cosas, así porque queremos y nos gusta jugar y divertirnos, que sí también, pero sabemos hacer las cosas. Somos una tribu en el sentido de que somos un equipo de personas juntas. Decidimos pasar del yo al nosotros. Decidimos expandir al corazón. El trabajo entendido como una extensión del amor. El trabajo entendido como el gozo, como la satisfacción, como las ganas de hacer las cosas, con la pasión de la vida. Somos un equipo incluyente. Gente que nos gusta hacer bien las cosas. Y ese nos da placer. multidisciplinario y abierto, que siempre estamos invitando a que más personas trabajen con nosotros. Nosotros les llevamos agua. O les ayudamos a captar más agua. Pero ellos nos han dado mucho más. Ellos nos han dado la inocencia y les pido que vean la foto, me voy a quitar. La foto de Alondra. La pureza. Y les voy a invitar a que hagan un viaje cortito porque ya me he pasado y no me voy a tardar más. A que por favor, cierren sus ojos conmigo un momento. que en este momento pasemos del yo al nosotros. Que en este momento pasemos del yo al nosotros. y que con los ojos cerrados toquemos a las personas que estén a nuestro lado. Sin acomodarnos, simplemente abriendo la percepción. Simplemente tocándonos. Podemos ser tribu. Podemos ser más felices. Podemos expandir el corazón. El amor incluye. El amor entendido el del nosotros nos hace más bellos. Respiramos profundamente. Imaginamos un cielo azul. Brillante. Profundo. De todas las posibilidades surgen. Que encontremos nuestra tribu. Con quien jugar. Con quien correr riesgos. Con quien enfrentarnos. Con quien amar. Y con quien hacernos más bellos. Respiramos. Última vez. Y abrimos los ojos. Aplausos.